¿Tu nombre, perdón? Horacio Gabriel Sevedra Castillo Horacio, me dicen que representas una editorial Sí, así es, es una editorial independiente Se llama Ediciones El Nido del Fénix Tenemos siete años de existencia ¿Y dónde está ubicada? En el Estado de México, en Bauticlán de Romero Rubio Director y el fundador de la segunda etapa Porque originalmente subimos como imprenta Y posteriormente la transformé yo en editorial ¿Y cómo se podría contactar contigo? A través de las redes sociales En Ediciones El Nido del Fénix en el Facebook Y a través mío también Tengo entendido que vas a presentar el libro Cuéntame, Gatito Sí, así es, es un título que se integra en la nueva colección de narrativa Y al que le estaremos dando difusión el próximo año Aborda un problema social relativamente severo Que es el divorcio Y creo que esa es su importancia ¿Y cuál es la línea de la editorial? Publicamos narrativa, poesía, ensayo, crítica literaria Y de la línea narrativa ahorita le estoy dando pues preponderancia a la narrativa A la novela picaresca, a la novela histórica ¿A poder entrar a tu editorial que se necesita? Se necesita enviar la propuesta ediciones El Nido del Fénix, arroba hotmail.com Edición extendida, así todo junto Todo junto, ediciones El Nido del Fénix, arroba hotmail.com Arroba hotmail.com Y ahorita tu trayectoria por ejemplo Pues tanto dentro como fuera de Fénix Yo estudié lengua y literatura hispánicas por la FESACACLAN de la UNAM Ajá Muchas gracias También pues este año vamos a estar en la fila de Guadalajara Que ya prácticamente es del 28 al 4 de diciembre Entonces de aquí me voy a la Ciudad de México Y nos vamos a Guadalajara Gracias, que tengas un buen día Gracias a todos ustedes Gracias por tomarse el tiempo No solamente de celebrar con Miguel Montalés Sino también de darnos esa oportunidad Pues tanto de presentarles en este momento la obra Que está en mi ratito Como también a ustedes mismos De darse ese espacio De esa posibilidad de reflexionar Obviamente no se puede hacer una crítica desde la narrativa Sin tener a veces una experiencia de vida También que nos lleve a esa motivación Se ve la acusión, las referencias A grandes autores de la narrativa contemporánea Esa manera de describir la realidad Y de sintetizarla en capítulos Que en Cuentame Gatito es novela Son bellísimos Pero sustancialmente Para introducir un poco la obra Cuentame Gatito Me permitiré leer el capítulo primero Los amigos Una vez más Los gritos en el cuarto adjunto Rompían el silencio de la noche No entendía el significado de algunas palabras Sin embargo Al escucharlas tantas veces con el mismo tono agresivo Me causaba terror Absorpto en ese cielo negro Que de manera inversa Recibía la lluvia de mis mejillas Encontraba un rostro en la luna Podía sentir como realmente Esa blanca señora Me limpiaba la cara A los toqueados Pobre luna Se entristece Se hace pequeña y desaparece Luego regresa Y viene bien grande Cuando más cercana a la necesidad Y cuando ella no puede venir Me manda luces nocturnas Que continúan cayendo Abuela decía Que eran las lágrimas de Dios Y que aquel que viera una gota Sería un ser afortunado Porque Dios Al sentirse acompañado De un humano en su corazón Hablando de Dios Que ya tengo sueño Y yo tuve un cuento para dormir Para ti Gracias 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 Gracias